Muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como queda lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas Let's go Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar donde he comprado las skins para hacer los contratos Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay Y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página Por eso no tenéis que preocuparos Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin Y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar Os dejo el enlace en la descripción Y ahora sí que sí, vamos al lío Bienvenido a mi nuevo setup De hecho, atención, por primera vez tiene luces No sé cómo se pone ahora, sí que sí ¿Qué os parece chicos y chicas? ¿Cómo preferís los vídeos? ¿Con luces o sin luces? Ya me diréis en los comentarios Pero bastante otacuculeado el setup En fin, vamos a ver el primer clip que dice No hagas el tonto hasta que la ronda esté acabada Vamos a ver qué es lo que pasa Ronda de pistolas Vemos una situación en la que los CTs están reventando literalmente a los terroristas Y vamos a ver aquí nuestro compañero encerrado Todos quieren acuchillarle Y bueno, la spameada de la historia que ha valido para conseguir esa ronda Muy buen clip Ahora vamos a ver un ace a Deagle Por cierto, mañana tendréis las mejores jugadas de esa EM O momentos graciosos dependiendo de cómo vaya la recopilación Menuda santísima barbaridad Pero no se me olvida, por supuesto, de esa grandísima final entre Navi y G2 Ahora vamos a ver un clip a AVP Vamos a ver, situación bastante complicada La verdad es el retake Shaza 2 Shaza 3 de Nosecop Al cuarto sin fallar ninguna bala Ahora situación de cara para los CTs Es un 2 para 1 Le tira el Molly Le ve y conecta la bala No ha fallado ninguna Y además con dos Nosecop Y consigue desactivar ¡Colateral Ace! Vamos a verlo En este caso MP5 ¿Alguno de vosotros la usa? O sea, yo personalmente considero que es un arma que está... Al principio molaba y parecía que podría servir Pero que yo sepa, no hay ningún profesional que lo utiliza Ahí tenemos el colateral Mata al de Pig con un G-Shot Wild Band de locos Menudo Ace acaba de sacar el compañero para salvar una ronda muy complicada Nunca pierda la esperanza de ganar la ronda Vamos a ver Esto no sé en qué está grabado, tío Vamos a ver A dos de vida Y se hace esos dos pedazos de Nosecop ¡Brutal! Realmente espero que nadie vea esto en un caso de Overwatch Vamos a ver qué es lo que pasa Bueno, hace la animación de la Vigil La más guapa, la más bonita con esos guantes No entiendo muy bien por qué lo dice ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántos de vosotros lo reportaríais? Decídmelo en los comentarios Y bueno, tenemos una jugada Les he pedido a mis moderadores que no pusieran clips de la SL Pero aquí tenemos una Que si es el twist, es el clip, perdón El del 4K de twist a Diggle ¿Solo su punto de vista? Porque este clip lo intenté buscar en su momento Pero siempre aparecían clips cortadas Y este es su punto de vista brutal La jugada de twist Porque ese 4K en una ronda eco fue brutal Eso no me volverá a pasar otra vez Vamos a verlo M4-1-S Como sabéis La odio bastante Que estamos con Tergo Valorant One tap saltando Menuda barbaridad Ahora tenemos a Tarik En un 1 vs 4 Vale Con el scout se hace el primero Situación de 1 para 4 Se ha cargado el primero ¿Qué hace? ¿Qué hace el CT ese? Estaba mirando a Pete aún Conecta la bala ¿Qué le pasaba a ese CT? Estaba perdidísimo Que le viene por detrás Tan solo le queda uno Tarik Que no se rinde Sigue en counter No se va a Valorant Muy buen 1 vs 4 Pero eso sí El CT de antes es borrachísimo Vale, vamos a ver a GetRide Bueno, luego Expectando GetRide Nos ha jodido que GetRide haga eso Tremenda gallola se va a hacer después En fin, chicos y chicas Toca el turno de ir A la segunda sección Hora de reírnos Hora de pasar un buen rato Vamos al lío, chicos y chicas Con el primero de los clips Que dice ¿Alguien me puede explicar Qué está pasando? Parece que ambos equipos Tienen el modo Dios El God Mode Y no se puede matar Solo con granadas ¿What? ¿Esto es una partida matchmaking? ¿Qué? No se puede... ¿What? ¿Las armas flotando aparte? ¿Y con el cuchillo? Bueno, y ese clip dura un minuto y medio Pero en esa parte me han enviado otro Que ha pasado como lo mismo, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí sí vemos como muere Pero ahora este no muere Y se pone a derrotar la bombante Todo el mundo ¿Qué está pasando? ¿Alguno de vosotros os ha pasado? ¿Esto es un nuevo bug? Decidme en los comentarios No entiendo nada Dolphin Dive en CSGO Bueno, para la gente que no sepa El Dolphin Dive Era una habilidad que era De Call of Duty Black Ops Y Black Ops 2 Claro que también no estaba Vamos a ver ahora un Supra Peak Este es el Ferrari Peak Y esto Joder, si que va rápido Es el Supra Peak Los verdaderos entry fraggers Disculpad No se preocupan de las flashes Vamos a ver Cierta medida, ¿no? Ahí tenemos una Dos Esto va a ser un festival de flashes, ¿no? Ahí tenemos la tercera Bueno Ha conseguido matar Las cosas como son Ha hecho el entry frag Y último clip Antes de acabar el vídeo de hoy He hecho este pedazo de disparo El otro día Vamos a ver Vale También el otro Pasando delante de su cara En fin Y con esto chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Todo ha sido clip de la comunidad Pero no os preocupéis Que en estos días Vendrán los clips de esa pedazo De IM Primer Evento presencial de todo el año Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao No Chau No No Nichol